Soy el gato con botas, santo frijoles, ¡eh gigante! ¿Queréis ver algo bueno? ¡Gracias! ¡La leyenda jamás morirá! Gato con botas, has muerto. Tengo nueva vida. Y dime, ¿cuántas muertes llevas ya? No, el gato con botas no necesita ayuda. ¡Mira! ¡Mira! ¡Un gato siempre cae de pie! ¡Mira! Solo te queda una vida. Mamaluna siempre anda en busca de un gato faldero. Yo no soy un gato faldero, soy el gato con botas. ¡Y ya está! Ya no más. ¡Les presento a Pepinillo! ¡Oh, no! Este es para las personas, Pepinillo. Tu retreta es ese. Aquí es donde la dignidad viene a morir. ¿No tienes cara de Pepinillo? Bueno, ni tu de gato. ¡Fuera máscaras! Soy un perro terapeuta. ¿Quieres rascarme la panza? Ni de bromas. ¡Me han encontrado! ¡Ricitos de oro y los tres osos familia criminal! Háganla hablar. Disculpe, querida. Buscamos al legendario gato con botas. Por casualidad lo ha... visto. ¿Quién es un gato con botas? ¡Él soy yo! ¡No! Eh... Bueno, me falta la espada. Es el pack completo. Ok. Atrapa a este gato. Vivo o muerto estará muy bien. Cada recompensa. Quiripatita suave. Te necesito. Cuando hago equipo contigo, todo sale mal. ¡Genial! ¡Otro miembro del equipo! ¡Soy su perro terapeuta! ¡Te he dicho que no! Por fin. Necesitas terapia. ¡Ay! Tengo que aprender a hacer eso. Están pasando tus vidas ante tus ojos. Suplica piedad al gato con botas. No confío en ti. Confía en mí. Debes confiar en él. Mira esos ojos. ¿Te parece tierno? ¡Con las patitas! ¡No estoy haciendo piel! ¡Detente! ¡Vas a sacarte una hernia! ¡Vamos! ¡Vamos! A$ Wah about $ 2. ¡Vamos! ¡Our buddies te atrasen! ¡Vamos! ¡Vamos!